Y el próximo 10 de noviembre salda al mercado el nuevo trabajo musical de Carlos Vives. Una producción a la que le he dedicado mucho tiempo, que reúne su experiencia, su amor por el vallenato y también por la música colombiana. Carlos, para mí es un inmenso privilegio el poder compartir hoy con usted y que nos cuente un poco acerca de ese disco que está próximo a lanzar, Vives. Estoy muy contento de poder tener un álbum como Vives, que nos muestra, nos cuenta muchas historias. Comparte un beso que me llegue hasta el alma. ¿Por qué decidió ponerle Vives a este disco? Tienes un disco muy vivo, pero también que expresa mucho nuestra vida. Yo creo que siempre he tratado de mostrar nuestra vida colombiana a través de mi música. Hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. El éxito de la misma bicicleta y de las canciones había demorado un poco la salida del álbum, lo que me permitió de alguna manera terminarlo, terminarlo como yo quería. Que mostrara como un universo no solamente de nuestros ritmos, de nuestras historias, sino también de nuestros sentimientos. Vamos a lo boyacense, vamos al pacífico, vamos a lo más caribe. Es un disco que recorre un poco también nuestro territorio. Y un disco que tiene también canciones muy particulares, muy especiales, como El Sombrero de Alejo. Sí, tiene algo de autocrítica a la industria, nosotros somos parte de la industria, pero también tiene un mensaje al vallenato sobre lo ganador que es el vallenato hoy en la industria de la música. Cuando vemos en la entrega de premios Grammy que hay 40 nominados colombianos, la canción tiene esa doble... Lo que produce hay que verlo, ese folclor de la sierra, se hizo famoso en la tierra, como el sombrero de Alejo. Al vallenato no hay que defenderlo, el vallenato está ya en las entrañas del pueblo colombiano, expresa nuestra diversidad. ¿Es de alguna manera un homenaje al Festival de la Leyenda Vallenata? Sí, definitivamente un homenaje y un agradecimiento a la cultura vallenata por todo lo que nos ha dado, como colombiano, pero como artista, porque es mi esencia de lo que hago, lo vista de la manera que lo vista. Le ponga el vestido del reggaetón, o le pongamos el del dance hall, o le pongamos el rock and roll, cualquiera de los vestidos que le ponemos, la esencia sigue siendo la misma. Déjame robarte un beso, que me llegues calma.